¡Adiós! ¡Bienvenidos a este increíble y maravilloso programa de la cultura asiática y de la cultura otaku que se llama EXA, Hey, Pop, Pop, Pep, Pep! ¡Bienvenidos! Yo soy Opa Kim, los voy a estar acompañando durante la siguiente media hora y se los prometo, la vamos a pasar fenomenal! Ya es miércoles y como todos los miércoles tenemos el Vallas de la Semana, que en esta ocasión, bebés, va a ser una ocasión especial porque vamos a tener a dos Vallas de la Semana. ¿Por qué, bebé? ¿Por qué? Porque el día de ayer una chica que se llama Fatou, integrante de Black Swan, cumplió años, cumplió 26 años y evidentemente pues pocas personas iban a pedirla como Vallas de la Semana. Pero sin duda alguna merece ser nombrada porque, pues bueno, ella vino también a romper con este estereotipo de la chica coreana que solo tiene que cantar en K-Pop. Y es por eso que Fatou es el Vallas, mejor dicho, la Vallas de la Semana. Fatou Samba, mejor conocida solamente como Fatou, es una cantante, bailarina y modelo que nació en Senegal. El año pasado debutó de forma oficial con la banda Black Swan, siendo así la primer mujer de descendencia africana en incursionar en el K-Pop. Y sí, también Alexandra Raid de lo que era B.P. Rania o el inicio de Black Swan, fue la primer mujer afroamericana en la industria del K-Pop. Pero Fatou es la primera de origen totalmente africano. Sabe hablar inglés, francés, coreano y alemán. Y definitivamente, bebé, ella tenía que estar en el Vallas de la Semana por su cumpleaños y por el rol que está teniendo en la industria. ¿Por qué? Porque con Alexandra Raid hay un montón de entrevistas en YouTube, que incluso están subtituladas, donde ella dice, Alexandra, que cuando estuvo en B.P., era muy complejo porque no la dejaban triunfar, la discriminaban. Incluso en Corea, el racismo en A.H.E.L., entonces, esperemos que haya cambiado, era muy fuerte contra las personas que no se ven y no son de ahí, de Corea. Y además, ella, al ser afroamericana, pues evidentemente, pues resaltaba su imagen, no era como la de todas las chicas. Y ahora, con Fatou Zamba, bueno, creo que ya se normalizó un poco más, pero aún así sigue siendo, hasta ahora creo que es la única chica activa siendo de raza africana, totalmente africana. Lo cual, pues la verdad, merece ser reconocido. Por ahora, vamos a iniciar el programa con las chicas de Black Swan, aquí en EXA K-Pop. Y ahora sí, porque les dije que teníamos dos, vamos con la segunda, vayas de la semana. Y también es una cumpleañera y se llama Hola Mina XD, no, no es cierto, se llama Mina, es integrante de Twice. Sharon Mina Miu llegó a este mundo un 24 de marzo de 1997 en San Antonio, Texas, en Estados Unidos. Cuando abrió sus ojitos, no sabía lo que la vida le tenía preparado. Y es que, aunque nació en la tierra de la libertad, pues sus papás se mudaron a Kobe, una de las ciudades más ricas de Japón en cuanto a cultura. Y la neta, también en economía. En fin, esta chica siempre tuvo el gusto por el baile. Practicó ballet por muchos años, hasta que un día de visita en Osaka, un reclutador de JYP, todo acosador, se le acercó y le dijo, ¿Quieres triunfar? Ella desconfiada, pero con ganas de triunfar, dijo, ameno. Y fue así que en 2014, con 17 años, se convirtió en trainee de la agencia. En 2015, debutó con Twice, siendo una de las más queridas. Ha participado en reality shows, programas de radio y, pese a ser japonesa, es de las más queridas en Corea del Sur. Y además, bebés, bueno, Mina desafortunadamente también tuvo un periodo de depresión y de ansiedad, lo cual le impidió que se presentara en el concierto que tuvieron las chicas de Twice aquí en la Ciudad de México. Los que estuvimos ahí no pudimos verla, pero desde antes sabíamos que Mina no se iba a presentar. De hecho, eso era solo como el inicio, porque tardó en reintegrarse a la Girl Band, pero ya está de regreso. Y, de hecho, ella, su signo zodiacal es el Boy. Bueno, el signo zodiacal chino es el Boy, lo cual este es su año y, como es Mercurio ascendente, no, no es cierto, no, no sé nada, no sé en absoluto nada del Zodiaco, pero aún así, Mina, es la Vallas de la Semana. Bebés, llegamos a la parte final de este programa. Quiero agradecerles, como siempre, con todo mi corazón, que lo hagan posible, que me acompañen, que nos acompañemos. Tanto ustedes me acompañan y yo los acompaño en esta media hora, que la verdad, siempre se me van así súper rápido y es un programa que disfruto enormemente. Y es por eso que antes de despedirme, quiero mandarle saludos a todas las personas que me escriben. Bueno, algunos. A Kim Estrella, a Tata Corazón, a Dulce Martínez, a Yorlenis Barria, a Aida Navarro, Karina Sánchez, Claudia Patlán, a Ana Gabriela Niebla, a Jenny Kim, Alexa, Ashley, Yamilet, Cynthia G08. Bueno, a todas ustedes, chicas, en verdad, muchas gracias. Luego me mandan mensajes súper lindos de, opa, mándame saludos a mi familia, porque gracias a ti, vemos el programa en familia. Y sé que hay muchas personas que no entienden mucho del K-pop, pero se dan la oportunidad y cada vez más son personas que les gusta. En verdad, muchísimas gracias. Este programa es totalmente familiar, al igual que es el K-pop. Entonces, yo súper feliz de ser el vocero, bebés, de ser así, la guía, el sensei en este programa. Yo ya me voy. Les recuerdo que la batalla de Tunaitera todavía está abierta. Ingresen a nuestro perfil en Facebook, arroba XA TV Oficial. Voten por su banda y su artista favorito. Y recuerden que nosotros les haremos el especial el próximo lunes. Ya mañana por la tarde, pues sacaremos al ganador. Y pues ya, es todo, ¿verdad, producción? Sí, sí, es todo. Ya me voy, cuídense mucho y los espero el día de mañana. ¡Adiós! Esto fue XA K-pop.